El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Están preparados para atacar. ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Quita de medio. Son aseguras. Todos los enemigos han sido eliminados. Afirmativo. Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? Eh, no sabía que hacíais visitas a mi filho, Martillo. Ya sabéis mi lema. Lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de control de Halo. ¡A jugar! ¡Fuego! ¡Objetivo afuera! Lo tendría que ir, lo hago. ¡Dios! Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. ¡Adelante! Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡A bailar! Con cuidado ahora. ¡Los vemos! 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 ¡Suscríbete! Esto no es la sala de mapas Analizando Este es un puesto de desactivación de seguridad Para la instalación principal que está en el otro lugar de esta isla Desconecta el sistema para que el pacto no pueda bloquearnos Ahora deberíamos tener acceso a la instalación principal Busquemos la sala de mapas ¡Mayday! ¡Mayday! Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo Repito, nos atacan y perdemos altitud Entendido, vamos para allá Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien Bajemos por la playa Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar Decididos para regresar a la presencia salvación Es aspectos de esto Letra defront Cuando se enfrentara aniversario Continuamos a la rueda BLUBE Para que nos靠 helم ¡Empieza el espectáculo! ¡Clinen! ¡Disparad! ¡¿Cómo te has sentado?! ¡¿Dónde los quieres todos?! El pacto está luchando a muerte El cartógrafo debe de estar aquí Mi análisis